Los vecinos del Faldar que festejaron sus fiestas en honor a San Juan Bautista comenzaron la celebración el viernes 25 de junio por la tarde con el traslado del santo hasta el local social del paraje y con la planta de la hoguera que este año hacía referencia a la composición de una mascleta de fuegos artificiales. La jornada del sábado daba comienzo a mediodía con la inauguración de la hoguera contando con la asistencia de autoridades, reinas de fiestas y cortes de honor y público en general. Gazpachos con conejo y caracoles fue el plato principal de la comida que los vecinos prepararon. Terminando el almuerzo se llevó a cabo el cuarto campeonato de petanca el Faldar con suculentos premios para los ganadores. La noche la pasaron con una verbena amenizada por Faustino Show y como cada año y a mitad de verbena pastas caseras con suelito preparó el chocolate con toña para todos los asistentes. La misa de campaña en honor a San Juan Bautista a mediodía abrió los actos del domingo. El arroz con conejo y caracoles fue el protagonista de la comida y durante la sobremesa se llevó a cabo el séptimo campeonato internacional de chinchón del Faldar. La crema de la hoguera antes de medianoche transcurrió con normalidad y junto al disparo de una bomba luminosa dieron por concluidos los festejos de 2010 en este paraje pinocero.